¿Cómo te preparás vos y el equipo para la próxima del TN en un escenario muy exigente como lo es Comodoro Rivadavia, donde vuelve la categoría después de mucho tiempo? La verdad que muy bien, estoy muy contento, venimos evolucionando con el equipo carrera a carrera, cada vez lo vamos mostrando más sólido, ya no son parciales, sino que ya es una evolución neta del auto. Todavía no falta seguir trabajando en cuestiones del ritmo, en la final creo que por ahí es donde más nos está costando, nos caemos mucho en ritmo, pero el auto creo que ya empieza a aparecer, empieza a aparecer firme en los entrenamientos, en la clasificación, en la serie, falta redondear el ritmo de la final y creo que podemos empezar ya a descontar puntos del campeonato. Claro, porque a veces también la confiabilidad o algunos factores externos hacen que no te lleves todos los puntos que uno ve que en pista quizás merecías. Sí, bueno, son carreras, nos pasó a nosotros y le puede pasar a los demás también.